A la vez que tengo en mis brazos, en mis ojos, que escucho tu voz y que pienso en mí, en mis brazos, que hago de todo lo que hago por favor me pregunto por el pequeño servido, con tanta amargura y conmigrante a mi mea amargura y queeth, que hago de todo lo que hago por favor si no lo tengo tecitos, porque no ganando de hecho este amor